La paz también se adquiere, hoy somos nosotros, mañana puede ser usted. Que, ceñando, rodando, la marea, ojo siempre avanzando. Toda la vida, pues hemos esperado, toda la vida. La desacuparidad también se adquiere, igualdad, que queremos inclusión, que queremos y uno. A todas nuestras necesidades básicas, son nuestros derechos universales, que queremos. Desde el cruce del Liceo Unesco en la Ruta 2 hasta el Parque de San Isidro de El General, fue la marcha que realizaron personas con discapacidad en Pérez Celedón, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es este martes 3 de diciembre. Un llamado a la igualdad, a opciones de empleo, de estudios y otros temas, fueron parte de lo que se hicieron sentir en la actividad. Posteriormente, hubo una feria de emprendedores. A todas las personas en situación de discapacidad de la región Brunca, porque vienen personas de Zambito y tenemos también de organizaciones acá presentes, de toda la región, haciendo una marcha, exigiendo nuestros derechos en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que en realidad es mañana, ¿verdad? Pero por otras actividades que tenemos decidimos que fuera hoy, pero precisamente haciéndonos visibles para exigir los derechos que tenemos en igualdad a todas las personas en situación de discapacidad. Es el mismo marco jurídico, nos cobija a todas y a todas, y lamentablemente se han tenido que aprobar leyes especiales, como si fuéramos personas apartes, como si viniéramos de otro país, ¿verdad? Para otro planeta y la constitución política nos cobija a todos y a todas y por eso exigimos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al acceso a la justicia, a todos los derechos y libertades que tenemos todas y todas las personas. Los participantes hicieron referencia a la importancia de este tipo de actividades. Yo creo, como persona sorda, que la necesidad es la interpretación, el intérprete en todas las instituciones, porque si uno tiene que ir a hacer un trámite y necesita alguna comunicación con las personas, no hay accesibilidad. Y eso es lo que necesitamos, accesibilidad en el estudio, accesibilidad para el trabajo y para todas las necesidades de las personas sordas. Aquí en Pérez hay un grupo, ¿de cuántos son ellos? Aquí hay muchas personas sordas, serían como, creo que más o menos como 15 personas sordas son las que hay. Y constantemente se reúnen y todo, ¿verdad? A veces, a veces nos reunimos, a veces, depende de la accesibilidad, el tiempo que tengan. Mi discapacidad es adquirida, tuve mi accidente de tránsito muy joven, a los 15 años, y fue un cambio muy, muy drástico, pero con ayuda de todas las instituciones de acá lo he logrado superar. Bueno, un día como hoy, hacen referencia precisamente a eso, ¿verdad? A veces son discapacidades que se adquieren y a veces se traen de nacimiento. Exactamente, yo creo que las dos situaciones son difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Pero en el caso de las personas que adquirimos la discapacidad, es bien difícil adaptarse al cambio. Y más en mi caso, que vivo con dolor crónico constante, pero soy emprendedora y ahora soy colaboradora también de Morfo, de Conabdis y varias instituciones y eso me da vida para seguir adelante, me da mucho ánimo. ¿Y aquí siendo presente? Aquí presente con la Feria de Emprendedores con Discapacidad, que gracias a Dios nos dieron la oportunidad. Soy americana, de los Estados Unidos. ¿Qué le parece participar en estos movimientos? ¿Hace cuánto vive en Costa Rica? Estoy aquí tiempo completo, 5 años, pero por 29 años amo a Costa Rica. Y yo soy abogada de derechos de personas con discapacidades, he trabajado en todo el mundo, en 65 países, y en los Estados Unidos y apoyo a todo que Centro Morfo y la gente aquí en la comunidad se hace. ¿Qué fue lo que le sucedió? Para mí, nací sin mis piernas y caminé en prótesis a 13 meses toda mi vida. Soy persona orgullosa con discapacidad. Este martes serán los Juegos Inclusivos en el Polideportivo.